¿Has visto estos cubiertos? Están fusionados al mantel Eh, vale Bueno, hemos matado al de la motosierra Me hubiera gustado más matarle antes y matarle en difícil, pero bueno El juego no me deja jugar en difícil, vete tú a saber por qué Luego voy a buscar si hay alguna manera de ponerlo en difícil sin pasarme el juego antes ¡Que no tires hachas! Que no tires putas hachas Que no tires hachas 78 niñas hectáreas para ponerme pedo, no está mal Yo creo que dará tiempo antes de que me vaya de viaje Pero ya lo veremos Vamos a ver un poco de vivir es morir Ey, vosotros no sois vivir es morir Me habían prometido que vivir era morir ¿Dónde están los círculos azules? Allí He visto antes este símbolo, vale, vale, vale Vamos a reventar ese Creo que está... No, no, falta uno aquí Joder, cara, no podrías haber elegido un punto de vista mejor 8 de 15, todavía faltan dos Para que el buhonero me dé lo mío Eh, vale, vale, vale ¿Dónde vamos? Ya le he subido Hemos abierto la puerta Para llamar mi atención y apunta a Shizune Shizune, porque está siempre enfadada No entiendo las señas, así que el significado me elude Tal vez mirar a la persona con quien hablas es correcto y educado ¿Quieres saber algo? ¿Qué? Sobre cualquier cosa Somos tú que ve los domingos esto, pero no los ve los miércoles Está todo aquí Está todo mega planeado Los chupitos, no Ahí tenéis lo de los cuadrados con chupitos Nos faltan 14 personas para que el siguiente día juegue a eso Hoy no voy a jugar con chupitos O sea, ¿habéis visto mi cara de destrozado? No queremos destrozarla más todavía Ya estoy suficientemente agotado Dije que iba a jugar el domingo A residencia maldita A4 Me encantó el vídeo que subiste, ¿cuál? ¿Cómo que? La gente preguntándose Hoy no es el día de Hanako, chicos Hoy es día de Leon Help Leon Help Los terribles españoles se me llevan Eso, eso toca hoy Después señoles en un Resident Evil 4 Patrocina a Don Julio Marihuana Hoy es día de ser marihuana Tijuana y muchos ataques del escudo Y al menos folló con fazas en la fiesta R7 Ya está Gatomot ahí petándome Petándome la censura Bienvenida Crista23 Eh, todos a escribir a Tequilas Don Julio ¿Sabéis cuántos tengo? Esta es una Pero tengo como 3 o 4 más De cada vez que voy a... No sé en ningún lado Pues han mirado mal, Iván Está en muchísimas tiendas Librerías Librerías grandes Eh, chicos Ha llegado el momento Vivir es morir time Vamos a ir poniendo la pantalla Juegos buenos Eh, ¿qué estoy haciendo? Ah, vale Resident 4 Dios, qué espeso estoy No os preocupéis Que de aquí a hora y media Yo me voy despertando Ah, chicos Momento de la... Eh, ¿dónde estáis? Os estoy viendo Estáis aquí Chicos No lo hemos dicho Me sentía mal sin hacerlo Anime Mine Y Anime Mine 1 Y Anime Mine 2 Ya está disponible en España Eh, en Júpiter En... En los Oxxos En los Oxxos de México también En México En Argentina Eh, Mine repartidos por Japón Eh, chicos ¿Por cuál íbamos? Por esto Acabamos de cargarnos a Rasputin ¿Vale? Y ya sabéis lo que toca después de Rasputin Vivir es morir Tengo muchísimas ganas de morir es vivir Y de vivir es morir ¿Y esta planta? ¿No la había pillado? Vamos a ver si tengo todo ordenado Ya tenía las nuevas armas Sí, tengo mi metralleta Porque me gusta llevaros la contraria Tengo una inusual cantidad de balas de pistola Y una esta que vamos a recargar Pero ya Dejen de joderme con las pistolas Un beso para mamá Junco Y felicitaciones por su nuevo diploma Un beso de mi parte también Eh... Vale La última que habíamos jugado aquí Es que se me piró la pinza Y nos fuimos por ahí corriendo a matar todo Bueno, un saludo Laura Pero joder, hay un montón de Lauras Tenías que haber sido un poco más específico Laura, la que trabaja en Algo así, ¿sabes? No puedo dejar atrás a Ashley Pero claro que puedes, Leon De eso trata el juego Follow me Follow me Vamos allá Acabamos de empezar, chicos Si os estáis uniendo ahora No os habéis perdido nada He intentado dejar a Guadalajara Típico Con... Con... ¿Cómo se llama? Con catapultas Aunque no lo creáis Guadalajara es el principal exportador De catapultas del mundo ¡Tush! Echaba de menos Hacer un tush Katomot, por favor Deja de poner mayúsculas Deja de petarme los 10 Vamos allá Dios, tengo la voz Súper destrozada Centra de cala ¿Cómo es posible que todavía no hayan dado la alarma? ¿Dónde está el Mátalo? ¿Por qué no ha salido mi Mátalo? Ahí está ¡Mátalo! ¡Ah! Vale, Ashley Ashley, no te pongas en medio Vale, vente aquí, Ashley El plan es el siguiente Quiero que vigiles esta... Estos rodillos Estos cubos Vigila estos... Estos cubos, ¿ok? Ashley, no te pongas en medio Vale, vente aquí, Ashley El plan es el siguiente Quiero que vigiles esta... Estos rodillos Estos cubos Vigila estos... Estos cubos, ¿ok? Eso es Que nadie se acerque a estos cubos Ashley, ahora vengo a por ti Papá Leon tiene un trabajo que hacer A ver, ¿dónde está el zumbado de la catapulta? Catapulta, chan ¿Oís bien el audio? ¿Lo subo un poco? Vamos a ver, Ashley Morir es vivir Tengo otro plan, ¿ok? Quiero que te quedes aquí Pero en cuanto me cargue la catapulta Quiero que te vengas conmigo, ¿ok? Vamos allá Primero vamos a matar Al que quiere cogerse a mucha gente, ¿vale? Con la metralleta, no Coge el rifle, equipate el rifle Y no dejes que se coja a nadie en su vida Vale, uno Has dispejado bien Que no se diga Que Calafra Resacoso no juega bien a esto Un saludo, Zapdos Zapdos Vamos a ver No son horas Para estar Haciendo El imbécil Dale un tush Dale un tush Dale un tush Hija de Vamos a combinar Cosas, chicos Perfecto ¿Hais visto ese tío Que llevaba una guadaña? Espérame aquí Ashley Vale, están allí Es momento de ponerse el rifle Hay dos todavía Este señor de aquí Y me falta alguien Allí, pero no le veo bien Vamos a campearle un poco Bienvenida a Deni-chan Por segundo Por segundo mes Me hace Me llenáis de orgullo Punta, punta, punta Mírale Bueno Casi no ha pasado nada Solo he sido uno de esos Supervivientes De un Me podía haber metido Para dispararle aquí También es cierto Ese ha sido un fallo Un fallo mío Eh, me voy a drogar Eh, para Leon Claro Creo que ya hemos acabado Bienvenida a Gatomod Por segunda vez Consecutiva No sé en qué otro juego Hacían lo del cañón Y la puerta ¿Alguien se acuerda? ¿El Medieval? No me acuerdo Eh, vámonos Wood of War No, porque No lo he jugado O sea que No te puedo dar mi dinero Comprando anime Min No, porque No lo he jugado O sea que No te puedo dar mi dinero Comprando anime Min Porque no lo venden aquí Pero tienes Pero igualmente ten mi dinero Gracias Gracias Man Games Igualmente Tienes Tienes Amazon Te costará algo más caro Por el envío Pero bueno Acaba llegando Igualmente Tienes Amazon Te costará algo más caro Por el envío Pero bueno Acaba llegando Eh Recordaba esto más complicado Buhonero Has puesto Me has puesto el juego en difícil Vale Voy a trucar Lo último que voy a Voy a trucar Mi blackmail Todo con tal de no hacer Caso a la audiencia Y no tocar la red nueve Esta Retrocede Bienvenida Marisabat Cross Perdona por no darte una Bienvenida Mejor Estoy Tenemos un problema De rodillas Dale una patada Le he hecho un suplex No No recarga Ashley Socorro Le ha salido una mierda Súper rara Mal que tengo muchas balas A ver ¿Dónde están? Que me relajas Que me relajas Que me relajas Bien Eh Vale Momento de calma ¿Cuántos Onichans Han sido? Para Si tengo que Para saber cuánto paro el juego 20 Onichans Eh Vale Momento de calma ¿Cuántos Onichans Han sido? Para Si tengo que Para saber cuánto paro el juego 20 Onichans Bueno pues Relajémonos Aquí A escuchar a la niña sectaria Ey Hemos llegado No Estamos a 6.57 De cuadrados con chubil Ah no 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 Va Ya Ey No más Onichan Worldseeker No No Spine280k Básicamente Porque he leído por ahí Bastantes Comentarios Bastante Feos ¿Vale? Del último juego De One Piece Sobre todo Que está muy vacío Que Ajá Pues un saludo Para Jotakalm Para Mobius Y para la persona Que no recordamos Quien es también Vaya fucking Mierda de pistola Vaya fucking Mierda De pistola Eh Vamos a jugar Con la vieja confiable Venga Sube por aquí No vas a subir Pero sube A su pata Potapita Hija Pero ven a por mi No te quedes ahí diciendo Muere 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 Espérate Red 9 La gente Quería acusar A la fucking Red 9 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh Vaya fucking Mierda de ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar Que no era inmune A los cuchillos? ¿Quién cojones Iba a pensarlo? Eh De nada Junko ¿Quién? ¿Quién tamas Podía esperar Ese giro De los acontecimientos? Vale Tengo un plan Ashley Quédate aquí Y por tu tatis No te muevas De aquí ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar Que no era inmune A los cuchillos? ¿Quién cojones Iba a pensarlo? Eh De nada Junko ¿Quién? ¿Quién tamas? Podía esperar Vivir es morir Chicos Fuera He dicho fuera He dicho fuera La puta cabeza De No tengo estas granadas Para No, no, no No tengo estas granadas De adorno ¿Sabéis chicos? Os habéis quedado ciegos ¿Eh? Vale Algo me dice Que aquí alguien Me va a intentar atacar ¡Oh! ¡Oh! Y un saludo para Isling Es gente con escudos Espérate aquí ¡Chicos! Vale Esos escudos Resisten mis balas Normales Pero no Le mueve el ruido ¡Ves a la campana! ¿Dónde está? ¿Quién es el loco Que deja A A Lobezno-chan Aquí con 15.000 pesetas En la cárcel Chotomatené No, chotomatené Me dejo algo aquí Lo tenemos todo ¡Ashley! ¿Qué tal estás? No te vas a creer Lo que ha pasado aquí abajo Había un tipo encadenado Le he quitado las cadenas Y me ha intentado atacar A ver La pandilla del kumbaya Estos Vení para acá Vente, vente, vente 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 Allí están Sí, estoy aquí, joder Vente Vente más rápido Ay, tu puta madre Bueno, pues no ha servido de nada No ha servido Me has jodido La broma Para El canal del Twitch Aquí Ashley Y ahora yo Y mi escopeta Bienvenido Chief Freeze Y ahora yo Y mi escopeta Vamos a encargarnos De todo A ver ¿Dónde están los cabrones Del escudo? Es hora de assblastar Aquí No puedo entrar Bien Me ha dolido Me ha dolido a mí No Bueno Estamos donde empezamos La otra vez ¿Qué tal, bonero? Ahora hablamos No puedo romper Mi promesa De Ah, esto es lo del campo de tiro Es verdad Campo de tiro Prueba de tiro Como se diga Eh Vale ¿A quién se le ocurrió poner aquí las estatuas al revés? Que no me quejo Están chupas Vale, potencia de juego Ya está Ya está No quiero mejorar nada más Que si no el juego se vuelve muy fácil Eh, me dejo algo aquí Sigue habiendo un tesoro Tiene que estar en el piso de arriba ¿Cómo se sube al piso de arriba? No necesito los rubies En serio No pienso comprar la red nueve Acabo de venderla No pienso comprar la red nueve Por muy pesados que os pongáis Siempre me ha fascinado La manera que tienen de hablar Es como si tuvieran un guionista detrás Diciéndole en la oreja Y si ahora le dices Que espero verte en otra vida Vas a quedar de puta madre Enano Mi amigo Nomo ¿Cómo le llamamos? Nomo Nomo Alcantarillas Vale, ahí hay una caja ¿Qué, qué, 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 qué? Hay alguien chapoteando en el agua Alguien ha corrido muy rápido por el agua Voy a ponerme la escopeta Porque no parecía un No parecía un Uno de mis sectarios Pero no estaban ¡Ah, mierda! Son los invisibles esos ¿Dónde está? Vale, ya me acuerdo de ellos No te mueras No te mueras, Leon Bueno, me he aguantado Cuatro tiros de escopeta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Son dos! Ellos corran Se ha rayado Chico Chico, las anfetas Las putas anfetas Bienvenido a Bienvenido Menguildo Uno, dos, tres Se había montado su propia discoteca ¿Alguien puede Ponerle Tecno de los noventa Mientras salta de fondo? Gracias ¿Dónde está? No me dejo ningún secreto Vale ¡Tus! Pasada Eh... ¡No! 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 Copeta Porque a estos bichos Les gusta sorprender No asustar Sorprender La puerta está muy oxidada Y no cede Vale Bueno Seguro que si le pego un tiro Cede Resulta que no quisieron Implementar La cerradura En el juego ¡Hostia! Un cam... ¿Y todo para qué? Si en el baño Si en esta habitación No había nadie En esta no había entrado Notas de Luis Notas de Luis Chicos Existen ciertos parásitos Que tienen la capacidad De controlar a sus huéspedes Es algo que todos los biólogos Conocen Pero no se sabe mucho Sobre el mecanismo Empleado por el parásito Si estudiásemos De modo que Resident Evil En este juego Se transformó en Crash Bandicoot Es increíble ¡Corre! Vale Ahora Bien ¡Corre! ¡Sencillo! ¿Esto? Vosotros que no sois Los que no sois de España No lo sabéis Pero yo tengo Tres de estas En el pasillo Granada Time No tengo incendiaria No tengo incendiaria No tengo incendiaria Morir Es Morir Es vivir Cabrones Vamos a saltar por acá Saltamos acá Voy a comprobar una vez más Que aquí no hay nada Obviamente Cala No había nada Hola buenero Ya te he liberado He tirado una gema A la basura Buenero Pero Entre tú y yo Es normal No tienes nada nuevo Me piro No No necesito mejorar Mis armas Con este éxito Me encontraba un paso Más cerca de resurgir De los iluminados No fue solo por la expiación De los pecados De mis ancestros Que liberé las plagas De las profundidades De este castillo Y se las entregué a Sattler Sino que estaba convencido De que este usaría Sabiamente ese poder Para salvar al mundo O sea que todo Es culpa Del puto Hobbit Todo es culpa Del puto Hobbit Limpiar con el poder De las plagas Las almas De los impu Las plagas Creando un mundo Sin pecadores Como esta vez Bien Tres Cerramos puerta Recargamos Y vamos Tiro en el pecho Que clase de casco Es ese que te protege El techo Estoy aquí Te lo prometí Salazar Voy a romper Toda tu puta Cubertería Algo me dice Que hay alguien Tras esta puerta Ah es una pared Suelta Suelta esa llave Bienvenido Guille Suelta esa llave Te he dicho ¿Qué? Que no corras Por los pasillos Que fácil No está No está Haciendo nada Pero que te pasa Tonto la puta Pero que hace Ven acá Llevo media hora Pegándote tiros En el culo Y ahora dices ¡Hostia! Te voy a sacar La metralleta Ya ha llegado A ver Está claro Que él se pierde aquí Pues no debería perderse Porque él puede mirar Por debajo De los arbustos Fácilmente Tranquilo viejo A ese tampoco Queréis que le mate ¿No? También vais a llamar a peta A ver Escucho gruñido ¡No! No es Es que estaba Es que le he pegado Le he pegado Un montón de tiros De escopeta Le he pegado Un montón de tiros De escopeta Me cago en tu Es culpa del ratón Que es malo El ratón Y... Y vámonos A la siguiente sala ¿Qué misterios Le aguardarán a Leon Contra el Hobbit? ¿Lo descubriremos? No Todavía nos quedan 20 minutos O sea que lo vamos a descubrir hoy Vamos allá Vale Tenemos un bonito pasillo Con una música tétrica ¿Qué podría salir mal? Vale Tenemos un bonito pasillo Con una música tétrica ¿Qué podría salir mal? Un postre para celebrar Los años venideros Vale Vamos que esto es un misterio El pan abre el banquete De la vida El pan tiene muchos carbohidratos ¿Dónde está? ¿Dónde está? No ¡No! ¡No! Tú la mola eres Eres un tonto Eres un tonto Eres un tonto La mola Eres un... ¡Mirale, mírale, mírale! Me lo está poniendo a huevo Te lo he hablado muy pronto Viendo la cantidad de peña Que hay aquí Esto parece un trabajo para... El psicopata del... Se le han salido los ojos Del disparo Ahí está ¡Mátalo! Pero si no ponéis resistencia ¡Oh, Dios! ¿Cómo... ¿Cómo odiaba? ¿Cómo odiaba? Pero si no ponéis resistencia ¡Oh, Dios! ¿Cómo... ¿Cómo odiaba? ¿Cómo odiaba este bicho? Me he quedado sin balas de francotirador Me he quedado sin balas de francotirador ¿Cómo odiaba este bicho? Es verdad Es el que sale del cuerpo ¡Oh, oh, oh! ¿Y toda esta peña? No lo saques ¡No lo saques! ¡No, no! Hazlo Hazlo por Como odio a ese bicho ¡Joder! Hay que reventarlo Antes de que salga del cuerpo ¡No, no! ¿Qué es mi música? Lo he mencionado Manchas blancas y duras No, creedme Yo tenía un pañuelo de S.Japan Y Cala Borracho lo perdió, el desgraciado Hola, vendo quesos A mí me parece un precio razonable ¿Vas a venir a Guatemala? Dejad de preguntarme lo mismo, chicos Lo he puesto al final de muchos vídeos Sí, voy a ir a Guatemala en... En mayo estoy en Guatemala Cala, ¿cómo vas en la historia de One Piece? Mal Acaban de aparecer por primera vez los hermanos de Sanji O sea que imagínate La primera vez que le ven en un barco O sea que no he llegado ni siquiera a la saga esta de Big Mom ¿Cuándo vienes a Colombia? Lo de Colombia lo estamos hablando todavía Me gustaría ir en verano El mes que viene a una firma No será en un evento Será en Norma Comics Estamos viendo de hacer una firma en Norma Comics Pero no sé cuándo será todavía Chicos Miraros mi vídeo de Calatra's Zone ahora ¡Pero Cala, ya me lo he visto! Miráoslo otra vez Necesita visitas A ver, no lo he mirado Pero seguro que necesita visitas Nunca nadie viene a Bolivia Os lo he dicho muchas veces De Bolivia me habló un evento Y supuestamente estaba todo pactado Pero no nos abandonó hace unos meses Pero bueno, era muy, muy, muy mayor ¿De tus vídeos cuál crees que se merece más visitas De las que tiene actualmente? El vídeo que hice Volverás a Tucumán este año No me han invitado a Tucumán No, falta un minutito Solo un minutito ¿Alguna vez viste anime en drogas? Puede Pero hace muchísimos años Anime Mind se puede leer en algún lugar digital Que yo sepa no Guadalajara, México Voy a Guadalajara en En diciembre de este año Voy a Guadalajara Pero bueno, muchísimas noches Ya no sé hablar Que gracias por haber estado por aquí No lo hemos pasado muy bien Vivir es morir Morir es vivir Una pose de yo-yo Y todos a dormir Eso ha rimado De la hostia ¿Cómo se entra al Discord? Por el link Oni-chan Que sepáis todos los suscriptores que tenéis Pues bueno A ver, todo el mundo puede acceder al Discord Pero hay salas especiales para suscriptores Donde elegir videojuegos Y temas de vídeos Etcétera, etcétera, etcétera Sobre todo cuando no esté yo por ahí de viaje Claro Eh... ¿Ya? No, no Me encanta esa niña Esa Ese abuelo que toca la gaita Así A ver Tentacle ¿Está muerto o no? Ahora sí Ya no Ya no ¿Tiene gente a por mí? No Vale ¡Hola! ¿Viene gente a por mí? ¡Mis cojones! Ya la han pillado Ya voy Tengo un problemita aquí, ¿vale? Manivela Simulator A ver Me cago en... ¿De qué? Es el Ayuwoki, ¿no? Puede que haya... Puede que sea el en tu puta cara Pero no lo sabremos hasta... Hasta que suene Chicos Catagua soy yo ¿Se escucha bien? ¿Se me oye bien? Está todo... Todo el mundo está contento ¿Cuándo es el evento en Costa Rica? No me acuerdo Hola Holik22 ¿Eres tú haciendo el salmón? Puede que sea yo Haciendo Enhoro a ti me pinté el pelo a azul Bien hecho Pues necesita más visualizaciones Ese vídeo A ver Llevará más No se ven las mismas Cuando ya llevas mucho tiempo en YouTube No se ven las mismas visualizaciones desde fuera La que ve la gente O sea La visualización que veis vosotros del vídeo No es la real Desde Analytics Puedes ver cuántas lleva O sea que estará por 50.000 o por ahí Sí Sí ¿Se ha escuchado? Bien Ya está Casi eso ¿Por qué está sonando todo ahora? Vale Ya está todo solucionado Bien Ya me puedo relajar Bueno Otra lámpara Pero no la vamos a petar Porque seguramente Seguramente me vaya a servir Para matar a algo Dado que es muy extraño Que en un pasillo como este En los Pirineos Déjalo llorar Si es más gracioso Guadalajara Tío Ya llevamos diciendo Guadalajara Pero porque creo que hay huevos Pero que nadie se enfade Oh ¿Qué es esto? Una granada incendiaria Típica Típicas palomas Las palomas de Madrid Perdona Las palomas de Guadalajara Que se calle Señora Pero ¿Quién monta Estos puentes de poleas? Lol 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 Han salido de las Las palomas de Guadalajara Las palomas de Guadalajara Las palomas de la ¿Cómo se sale del juego? No os preocupéis He guardado antes He guardado antes Se ¿Bonero? 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 Tengo un pequeño problemilla De ¡Corre! Eh Pistola normal Que tengo muchas balas A ver ¿Dónde están? Que me relajas Que me relajas Que me relajas Que me relajas Bien Eh Sin que haya unos dos o tres Saddlers Despierta Despierta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres decirme ¿Qué está pasando aquí? No sé ¿Qué está pasando aquí? Americano ¿Sí? ¿Qué ¿Qué trae a un bloco como tú A este parte del mundo? Americano Llámame gringo Los suscriptores Los que os suscribáis Quiero que sepáis Que en Discord Yo hago las votaciones De futuros juegos a jugar A ver Todavía no he hecho ninguna Porque quería jugar Estos dos juegos Pero si os suscribís Y os vais al Discord Podréis votar también Es uno de los beneficios Aparte de Los logotipos Y todo eso Los emoticones Y todo eso Cala, ¿dónde está Kepchu-chan? Pues Kepchu-chan Hoy no está aquí Hoy tenemos a Tomate Frito-kun Pero Kepchu no está Me lo he dejado en la nevera Cala, ¿dónde está Kepchu-chan? Pues Kepchu-chan Hoy no está aquí Hoy tenemos a Tomate Frito-kun Pero Kepchu no está Me lo he dejado en la nevera ¿Cuándo harás la reacción A tu reacción Del vídeo de Maid of Dragon? Tengo que hacerlo Está prometido Tengo que hacerlo ¿Es posible Que en el evento De Buenos Aires Vaya con Mi cosplay de Satomi? ¡Suscríbete! Lo dudé Suscríbete Y... El profesor no ha hablado nada Ok, ok Lo entiendo El golpeo rítmico De la tiza Contra el pizarrón Parece sincronizar perfectamente Con el sonido del reloj Comienzo a copiar las ecuaciones Solo para pasar el tiempo Incluso aunque esté justo ahí En el libro de texto ¿Dónde está Hanako? Por favor Queremos A Hanako Cuando la campana suena No me apresuro Porque no tengo nada que hacer Así que me quedo por un rato Repasando lo que vimos En clase hoy Prefiero irme Girarlo Meterlo aquí Coger esto ¡Dios! ¡Cara! Deja de salirte Coger esto Ponerlo aquí Coger esto Subirlo acá Coger esto Girarlo Ponerlo aquí Esto Lo voy a descartar Voy a Con lo divertido Que era el resi En Evil 4 Ayer Joder Te tienes que poner A jugar a cuadrados Con tetas Como odio Este Punto Juego Es que no No puedo darme Tanta prisa No puedo darme Tanta prisa Ni de coña ¡Aaah! Los reaction De Kalathras ¿Quién es Kalathras? Da igual Ya se fue al Tibet Se rapó la cabeza Y desapareció hace años Pero yo actualmente Soy alguien de provecho Gracias a él Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero ¡Ay! Soy pobre bro Ya sabéis que sois pobres A ver Casi no va a terminar La canción nunca A las 4 Falta un minuto y medio Para que termine Y vamos a Comenzamos Ni siquiera puedo dar Gritos de pasión O sea Estoy Súper matado ¿Eh? Qué mal Qué mal Eh... ¿Dónde estáis? Os estoy viendo Estáis aquí ¡Chicos! No lo hemos dicho Me sentía mal Sin hacerlo Anime Mike Me he comido Me he comido Me he comido El cohete En la puta cara Con lo divertido Con lo divertido que era El Resident Evil 4 Ayer Joder Te tienes que poner a jugar A cuadrados con tetas Cómo odio Este... No Me estaba yo equivocando Qué mal Yo quería muerte Y destrucción Quizá tengo que meterme Primero a la cueva Y después salen los... Ahí están Hostia 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 Vamos a volver Para atrás ¿Quieres saltar? ¡Salta! Hijo de... Y vamos a jugar aquí a... Esta es la cueva Por la que he entrado Vale Y he llegado hasta aquí Ah, he cogido el símbolo Y ha desaparecido esta pared Por arte de magia Vale, 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 vale Cala, cómprate El bazooka Para el gigante No, no, no Aquí matamos al gigante Con la pistola A ver, murciélago Quieto Quieto Resident 4 Dios, qué espeso estoy No os preocupéis Que de aquí a hora y media Yo me voy despertando ¡Ah, chicos! Momento del abrazo virtual No, no No escribáis ahora Que no lo estoy viendo Joder En mi país No consigo anime Ni en la tienda del chino Saludos desde El Salvador Sí, es posible que En el país de Centroamérica Que nadie conoce Es posible que en Centroamérica Sea más complicado Ya te lo digo Encontrarlo Eh, chicos Es el momento del abrazo virtual Se copropiado responder A una pregunta así Respóndeme, Hanako Sí Puedo ir contigo Si te parece bien Hanakoa siente apenas Aún en guardia Y sus hombros rígidos Como madera Tengo la sensación De que podría estar Más cómoda por su cuenta Después de todo Pero es muy tarde Como para echarse atrás Tiene esta expresión De gran preocupación Que parece llevar Casi constantemente Una que me hace estar Constantemente en guar Guardia Me pregunto por qué Creo entender el por qué Parece estar Ser Parece Onijan Que sepáis todos los suscriptores Que tenéis Bueno, a ver Todo el mundo puede acceder Al Discord Pero hay salas especiales Para suscriptores Donde elegir videojuegos Y temas de vídeos Etcétera, etcétera, etcétera Sobre todo cuando no esté yo Por ahí de viaje, claro Eh, ya No, no Me encanta esa niña Ah, mírales Pero no vienen Me van a romper a pedazos Pero no vienen ahora Vale Pues seguiré Seguiré mi camino Recogiendo pesetas Pero por supuesto O sea Hmm No me acordaba De la señora De la Del tenedor Eh Hey, hemos llegado A Ya hemos entrado, ¿no? Este era el vestíbulo Sí, sí Vamos a contemplar La que será nuestra casa Durante los siguientes Yo calculo Dos días de juego Vale Está chula Hay Hay candelabros Del tamaño de Una persona alta Oh, va a aparecer alguien ¿Verdad? Hay alguien Descojonándose Descojonándose Con balas Para mi metralleta Estoy quedando mal Con esa gente Que decía Que la metralleta Es estúpida Por culpa De que el juego No me da balas Vale Estamos en una especie De despensa Una despensa Explosiva Con sacos De 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 0,89 De B80 No sé que es el B80 Algún tipo de grano Algo suena Como una puerta Super mal engrasada Un viernes Un viernes De Kala Un viernes De Kala Será jugando Al Fortine Os lo aseguro Esa era la idea Si Vale Creo que Podemos sobrevivir A esto Ya está Ya está Ya está Se ha acabado El juego Vale ¿Por qué siguen saliendo? Es mi duda ¿Por qué seguís saliendo? ¿Dónde tengo que ir A todo esto? Vale 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 Muy buenas a todos Sí Sí Se acabó Los ads Chicos Chicos Punto importante De primera No funciona Instagram Así que no puedo hacer Spam A la gente De Instagram Estoy en plan ¿Se han muerto todos? Quieto Chico Muy oscuro No se me ve casi